Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario del 27 de noviembre con el primer punto de orden del día. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de fecha 31 de julio, 31 de agosto, 28 de septiembre y 30 de octubre. Algo que añadir, don Artemi. Sí, señor presidente. Buenos días. En relación a la aprobación de las actas, simplemente y aprovechando que también se trae en este pleno una modificación del reglamento orgánico municipal a ver qué criterios se va a tomar en relación a los ruegos y preguntas. Lo digo porque en un pleno anterior, aún habiendo presentado preguntas, no se me permitió hacerlas por haber excedido del tiempo y, sin embargo, en uno de los actas que se trae hoy a pleno pasa todo lo contrario. Algunas preguntas que, bueno, algo similar, preguntas que se presentaron con el tiempo suficiente de antelación, pero que no se plantearon en el pleno, sí aparecen recogidas en el acta. Entiendo que no debiera ser así. De todas formas, que nos aclaren cuál va a ser el criterio a ese respecto. El criterio es el que está en el reglamento orgánico. Lo que tendrá que hacer el secretario será supervisar mejor para que la realidad que suceda en el pleno es la que se refleje en las actas. ¿Vale? ¿Algo más? Don Artemi. Simplemente eso. Entonces, que se tenga esa observación tenida en cuenta, porque tendría que eliminarse esa pregunta que aparece en una de las actas. Por lo demás, nada que votar. Correcto. Muchas gracias, don Michael. Buenos días. Conforme con los borradores. ¿Algo que añadir? Vale. Sometemos a votación. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar inicialmente el presupuesto general del Irestre Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2021. Leo la propuesta. Único, en virtud de lo dispuesto en el artículo 168 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y 19 del Real Decreto 500 barra 1990, de 20 de abril, por lo que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39 barra 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuestos, aprobar inicialmente el presupuesto general del ilustre Ayuntamiento de Mogán para el ejercicio 2021, que comprende el presupuesto de la entidad y los estados de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de Capital Íntegro Municipal, Mogán Gestión SL y Mogán Sociocultural SL, así como la plantilla de personal que comprende los puestos de trabajos reservados a funcionarios, personal laboral fijo, laboral temporal, indefinidos, bases de ejecución y plan estratégico de subvenciones. Todo ello para el ejercicio 2021. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. En el día de hoy se trae para su aprobación inicial el primer presupuesto de la mayoría absoluta de SIUCA en Mogán. Para el año 2020 fueron incapaces de aprobar la herramienta en la que se sustenta la actividad política del municipio y hoy traen un expediente que es fiel reflejo de la forma que tienen de hacer política. Cortoplacista, falto de planificación, populista, de espaldas a la realidad de muchos colectivos, carente de explicaciones, son algunos de los calificativos que, por desgracia, me vienen a la mente una vez analizado el expediente. La memoria de la presidencia, que debería ser el documento en el que se diera explicación fiel de las principales modificaciones que presenta el nuevo presupuesto, está plagado de incongruencias, errores y omisiones. SIUCA acogió las riendas del ayuntamiento en solitario hace más de 17 meses, tiempo más que de sobra para que quien haya redactado este documento lo hubiera revisado al menos. Esta memoria es un copia y pega, adaptada, de la que yo redactara como concejal de Hacienda para el presupuesto del año 2019. Ya por lo menos lo podrían haber revisado. Y es que de su lectura me vienen a la mente las desafortunadas declaraciones del ministro Marlaska y las 72 horas de los migrantes en el muelle. Uno no sabe qué es peor, que se mienta a conciencia o que simplemente se dé información errónea por desconocer lo que se tiene entre manos. Eso mismo pasa con esta memoria. Dice que se mantiene la senda del ejercicio económico anterior en fomento del empleo. Pues ya me dirán, en el 2019 se incrementó con respecto al ejercicio anterior un 47% y en el 2021 se reduce un 7% con respecto al ejercicio anterior. Hombre, la misma senda parece que no es. En el capítulo de ingresos, por un lado informan que hayan subida para después en otro apartado de la memoria informar que el capítulo desciende con respecto al ejercicio anterior. Dicen que aumenta la partida de protección civil, una partida que baja en torno al 50%. Dicen que hay una ligera disminución en la política de vivienda y urbanismo, una ligera disminución del 45%, casi 3 millones de euros. Califican también de ligera la subida en órganos de gobierno, un 20%. Hombre, ligera. En esta memoria se oculta la realidad del servicio de depuración, que es uno de los aspectos más novedosos de este ejercicio por la municipalización del servicio en la zona de Puerto Rico. Se van a recaudar casi un millón de euros más y no se explica qué gastos va a acarrear. No se habla de turismo, en donde hay un incremento de casi medio millón de euros y en donde la explotación de los servicios de temporada pretendida por la administración supondrá también cambios importantes respecto al ejercicio anterior. Lo dicho, una memoria que cuanto menos deja mucho que desear para una administración seria como es este ayuntamiento. Y no sabemos si mienten a conciencia o mienten por desconocimiento de lo que tienen entre manos. Un presupuesto que castiga al sector cultural, desmantelando el servicio con una bajada de 600.000 euros. Podríamos entender la reducción de 150.000 euros en festejos, sí, por las necesidades y por la realidad de la pandemia del COVID-19. Pero rechazamos totalmente el recorte de más de 200.000 euros en promoción cultural. Un presupuesto que da la espalda al sector educativo, eliminando los 300.000 euros para obras RAM y bajando en más de 30.000 euros las ayudas a estudiantes y a AMPAS. Un presupuesto que no incentiva la recuperación del sector empresarial, incrementando los ingresos por impuestos de actividad económica y que sí incrementa las partidas en el sector turístico, sí, pero solo por la subvención que se recibe desde el Cabildo. Un presupuesto que se opone a la participación ciudadana, dejando al mínimo la partida correspondiente al área de gasto y se carga los presupuestos participativos que desde el PSOE implementamos en la legislatura pasada. Un presupuesto que reduce el gasto en el sector primario. Un presupuesto en el que los problemas en materia de recursos humanos se solucionan acudiendo a herramientas que han sido tumbadas por la justicia en el pasado. Un presupuesto que no incluye ni un euro para combatir la crisis migratoria que estamos sufriendo en el municipio. Un presupuesto que no incluye de forma correcta la nueva tasa del servicio de recogida de residuos. Vaya terminando, don Artemis. Dejo solicitado un segundo turno de palabra. Muy bien, muchas gracias. Don Maiko. Sí, como antecedente cabe señalar que entendemos que la crisis sanitaria que comenzó en marzo ha impedido realizar unos presupuestos certeros en tiempo y forma, pero ello no excusa el retraso que ya se venía acumulando con la elaboración de este documento. Recordamos cómo el Partido Popular exigía su aprobación inicial desde el mes de diciembre de 2019, meses antes del inicio de la pandemia. El presupuesto de este año, cuyo montante nivelado en ingresos y gastos, haciendo un total de 44,893 mil euros aproximadamente, supone un incremento de unos 2,2 millones de euros. Se destaca, como decía el compañero Artemi, que los puntos fuertes de esta cuenta son el fomento del empleo, las políticas sociales, las cuentas de estabilidad presupuestaria, los servicios básicos y las inversiones. Por ello, creemos necesario que se puntualicen y se aclaren los cambios en estas políticas de gastos. Precisamente, en inversiones reales se produce un aumento en términos porcentuales del 46,26% en el ejercicio 2021 con respecto a 2020, pasando de algo más de 3 millones en el año 2020 a 4,6 millones de euros en 2021. Se señala el compromiso con las obras del parking, de Arguineguini y de Mogán. ¿Cuáles son? Preguntamos el resto de inversiones previstas. En materia de educación, echamos en falta que no se consigne partida alguna para la ejecución de las obras RAN, para las reformas de los centros escolares. En el 2019 se consignó una subvención de 40 mil euros para las AMPA del municipio. Para 2021 se presupuestan unos 30 mil euros. ¿Qué motivos justifican esta reducción? Se produce un aumento considerable en información y promoción turística. Entiendo que puede deberse, como comentaba el compañero Ernesto, en las comisiones a las obras del Patronato de Turismo, pero nos gustaría conocer exactamente este extremo. Respecto a participación ciudadana, podrían confirmarnos qué cantidad se destina a los presupuestos participativos. Uno de los recortes más importantes, obviamente, es el área de cultura y festejo. Por ello preguntamos qué criterios se han seguido para asignar esta partida y qué tipo de programación se va a llevar a cabo, teniendo en cuenta las circunstancias. También en deportes se produce un descenso sustancial de algo más del 12%. ¿Cómo afectaría este recorte a la programación y al servicio? En la política de vivienda y urbanismo, como comentaban anteriormente, también se observa una disminución del 44,20. También nos gustaría que puntualizaran en qué se va a ver reflejado este extremo. Por otra parte, señalan que el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2021 presenta un incremento en términos generales que se puede calificar de realista en la medida en que se basa en los datos facilitados por los departamentos implicados en la recaudación municipal, así como en los datos correspondientes de las subvenciones. Esto implica que desde el ayuntamiento se va a realizar un esfuerzo, si cae mayor, para controlar la correcta ejecución de la recaudación municipal. Concretamente, preguntamos qué medidas se van a implementar para realizar este mayor control en la recaudación. Respecto al capítulo de personal, se crean algunos puestos de asesores cuyo coste total será de algo más de 98.000 euros. Nos gustaría saber qué funciones de asesoramiento se contemplan que van a realizar. A día de hoy, también desconocemos cómo han transcurrido las negociaciones con los sindicatos, puesto que no se ha incluido en el expediente el acta de la mesa de negociación. Ruego nos contesten algo al respecto. Respecto al informe de intervención, se concluye que se cumple con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aunque incumple con la regla del gasto, tomando como referencia ese límite fijado por el plan económico-financiero. Entendemos que este margen de incumplimiento cifrado en algo más de cuatro millones no va a tener consecuencias para este ayuntamiento, ya que las reglas fiscales aprobadas por el Gobierno están suspendidas por la situación de extraordinaria emergencia acontecida. No obstante, habrá que estar vigilantes para que, tras el levantamiento de esta suspensión, la tendencia no sea negativa. Y continúo en el segundo punto. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Don Ernesto. Muy buenos días. Traemos a este salón de pleno la aprobación del presupuesto general de este ayuntamiento para el año 2021. A nadie se le esconde que, en circunstancias complicadas como las que vivimos, es extremadamente complicado elaborar un presupuesto capaz de atender todas las necesidades de este municipio. Pero estamos satisfechos del documento, pues en circunstancias adversas se centra en las políticas sociales, donde la Consejería sube 900.000 euros la partida de gasto con respecto al presupuesto anterior, de los que más de 500.000 euros son de ayudas de emergencia social. Siempre destacable sigue siendo nuestra apuesta por el empleo, donde subimos la cantidad para planes de empleo en 90.000 euros, teniendo en cuenta que somos de los municipios de Canarias que apostamos por la inversión en empleo desde nuestra llegada al Gobierno. Este presupuesto alcanza la cifra de 44.893.453,79 euros, una cifra que está por encima del presupuesto anterior, unos 2.200.000 euros, debido a que este ayuntamiento asume la gestión de la depuradora que presta servicio a la organización de Puerto Rico, Amadores y Agua de la Perra, por una sentencia que viene de un contencioso nada más y nada menos que de 2005. De igual manera, se incorpora a este presupuesto la gestión de las zonas azules, expediente que forma parte de otro capítulo que este grupo de Gobierno ha tenido que ordenar. Se incrementa también el presupuesto porque se asume la gestión de los servicios de playas, de Taurito, Playa del Cura, Patalavaca y Marañuelas, incorporándose Puerto Rico en un expediente posterior. Esto hará que, una vez hecha la inversión inicial y con la recuperación del turismo, este ayuntamiento pueda tener una fuente de ingresos que hasta la fecha no tenía. Otra diferencia notable de este presupuesto es la reducción de ingresos porque no vamos a aplicar las tasas de ocupación de dominio público en el primer semestre hasta ver cómo evoluciona la crisis económica por la pandemia del COVID-19 para las terrazas y los mercadillos, que suponen un importe de 500.000 euros, que no tendrán que asumir, sobre todo, pequeños y medianos empresarios del municipio. Este es un presupuesto muy complicado de elaborar. Suben los gastos que hemos detallado y bajan los ingresos con respecto a 2020, pues en 2021 hay una reducción de los ingresos del REF y del Fondo Canario de Financiación Municipal de alrededor de 1.064.000 euros. Esto nos obliga a una serie de ajustes en el presupuesto, en partidas que se ven mermadas en inversiones como han detallado en las obras RAN o presupuestos participativos, incluso posibilidad de ayuda directa a los empresarios. Pues esto lo vamos a asumir con posterioridad, una vez liquidado el ejercicio 2020, con una modificación presupuestaria utilizando el remanente. Modificación presupuestaria que les anunciamos desde ya y que es la hoja de ruta que están siguiendo la mayoría de los ayuntamientos. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se puede seguir, si quiere? Don Artemi. Sí. Agradecemos las explicaciones del concejal de Hacienda. Consideramos que debería haber sido en la memoria donde hubieran estado incluidas estas explicaciones que está dando hoy. De todas formas, dice que nunca es tarde, si la dicha es buena. Consideramos que este presupuesto es un presupuesto en el que se incrementa el gasto de altos cargos y asesores. O sea, para hacer el trabajo que los dos concejales del PSOE hacíamos en la legislatura pasada, han hecho falta un concejal más de CIUCA, pasan de 9 a 10, liberar al portavoz del PP y crear cinco puestos de asesores, o sea, unos 300.000 euros más de gasto. ¿En serio creen que esto es coherente con la situación actual? Un presupuesto en el que no hay inversiones más allá de los edificios de aparcamientos y las obras financiadas con fondos del Cabildo, y en el que en el plan cuatrianual demuestran la nula capacidad de planificación que tiene CIUCA. Desde el PSOE somos conscientes del delicado momento que está pasando la sociedad, y como no podía ser de otra forma, en este proyecto de presupuestos se incrementa el gasto en políticas sociales. A ello contribuyen los más de 1,6 millones de euros que aportan a este presupuesto el Cabildo y la comunidad autónoma de Canarias directamente vinculado a políticas sociales. Por ello, porque somos conscientes de la importancia de tener un presupuesto en vigor para combatir la crisis económica y sanitaria actual. A pesar de las incongruencias y aspectos negativos que incluye, no votaremos en contra de esta aprobación inicial, reservándonos el derecho a presentar las alegaciones en el periodo establecido al efecto. Por lo tanto, una vez hecha la intervención, sí quisiera puntualizar de la intervención que ha hecho el concejal de Hacienda en relación a la utilización de los remanentes de tesorería. En la última modificación presupuestaria, en el informe de intervención, se informó de que había unos 7 millones de euros libres para seguir haciendo estas modificaciones presupuestarias. 7 millones de euros de los casi 30 millones de euros con los que se comenzó la legislatura pasada. Hay que tener cuidado, señor concejal. El hecho de querer financiar gastos que debieran ser estructurales de forma coyuntural con gastos de remanentes de tesorería puede ser una desviación de lo que debiera ser la realidad del presupuesto municipal. De todas formas, agradecemos que se nos haya informado de que va a haber una modificación presupuestaria para cubrir las necesidades de la comunidad educativa. Y, como no pudiera ser de otra forma, tendrán nuestro apoyo a tal efecto. Muchísimas gracias, don Artemi. Don Michael. Sí, somos conscientes de esa dificultad de elaborar unos presupuestos que den respuesta a las precisitudes de la situación de crisis sanitaria, social y económica que estamos pidiendo. Por ello entendemos que se debe hacer un esfuerzo mayor para que las cuentas municipales puedan dar respuesta a todas esas necesidades de los vecinos. Evidentemente, estamos de acuerdo en la ampliación de partidas como la de acción social, porque directamente darán respuesta a las necesidades básicas de estos ciudadanos. Pero se nos olvidan, como ya hemos puesto sobre la mesa sectores como el comercio de proximidad, las pymes o el sector del taxi. El comercio, la pequeña empresa, las pymes, atraviesan serias dificultades agravadas, como en el caso de Mogán, por su estrella dependencia al turismo. La pequeña empresa del municipio genera puestos de trabajo y también dinamiza la economía de nuestro municipio. Pero hay empresas que han echado el cierre o incluso se lo están planteando en estos momentos. Por otra parte, en estos presupuestos se contempla una concesión directa a la cooperativa de autóctasis para la realización de actividades de mejora de infraestructura y en los servicios del sector. Se consignan unos 12.000 euros, una cantidad que entendemos debe ser aumentada y así dar un verdadero espaldarazo a este sector tan castigado, además de paliar las consecuencias de la reducción de su actividad. Es necesario, de esta manera, apoyar el gran esfuerzo que han realizado los taxistas para estar en la calle y prestar una labor esencial durante toda la pandemia, pese a las pérdidas que ha generado en el sector mantener los servicios mínimos. Por otra parte, hemos solicitado en reiteradas ocasiones una mayor implicación a la hora de tomar medidas de alivio tributario. Efectivamente, han tomado medidas que también pusimos sobre la mesa, como mantener en suspenso las tasas de dominio público, al menos durante el primer semestre de 2021. Pero no toman en consideración otras peticiones encaminadas a mitigar las pérdidas que arrastran los complejos turísticos de nuestro municipio. Evidentemente, esta Administración no tiene capacidad económica para conceder ayudas millonarias a este sector, pero sí puede articular mecanismos para flexibilizar los márgenes en la recaudación de los tributos a los que este sector debe hacer frente. Por ello, también acogemos las propuestas del sector que desde el mes de marzo hasta mayo permanecieron cerradas por imperativo legal y tras un verano donde las empresas que abrieron lo hicieron a pérdidas. El sector se encuentra prácticamente cerrado en su totalidad nuevamente debido al cierre de fronteras de los mercados emisores de turistas y, pese a todo, se les sigue cobrando tributos. Hablamos de las principales tasas municipales, la basura comercial, el IVI, el ICIO, la licencia de obras, etcétera. En resumen, estas van a ser un poco las líneas generales sobre las que van a versar las alegaciones que va a presentar el Partido Popular, señora alcaldesa. Y si se tienen en cuenta, de alguna manera, ese compromiso a apoyar al sector del TAS y a las pequeñas y medianas empresas y previo remanente y autorización de utilización de los remanentes, pues se puede contemplar una disminución en la carga fiscal de estos sectores, pues estaremos dispuestos a apoyar. Gracias. Muchas gracias. Don Ernesto. Sí, vamos a ver. Cuando me hacen apreciaciones de subir gastos, subir partidas de inversiones, pues habrá que decir de dónde habrá que quitarlas. Es decir, porque el presupuesto, entre otras cosas, tendrá que estar equilibrado. Vamos a ver. Con respecto a los cargos de confianza, señor Artemis, a las publicaciones de prensa reciente, me remito, Ayuntamiento de Las Palmas, de color socialista, cuatro nuevos altos cargos, pasa de 15 a 19. Cabildo de Gran Canaria, también con el color socialista dentro, de 25 a 29. Es decir, no creo que seamos… Es decir, que hay que mirar siempre con el mismo rasero. Tenemos, en resumen, es decir, todas las Administraciones que están por encima de nosotros, dígase Cabildo, Gobierno de Canaria, Gobierno de España, todos del mismo color político, según vemos en informaciones que sacan, publicitan sus presupuestos, diciendo que priorizan el gasto social. Y esto es lo que hemos hecho nosotros. Es decir, nosotros hemos subido el presupuesto en gasto social y empleo cerca de un millón de euros. Bonifica tasas a pequeños y medianos empresarios en 500.000 euros. Asume la gestión de la Depuradora de Puerto Rico, la gestión de las zonas azules, los servicios de temporada. Cuando dice que van a trabajar los cargos de confianza, pues mire, aquí hay tres servicios que se han implementado después de su salida del Grupo de Gobierno, que hacen que este ayuntamiento tenga más estructura y deje mejor servicio a los ciudadanos. Los ingresos se nos reducen, del IJIC y de más impuestos, se nos reducen en más de un millón de euros. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros también hemos priorizado el gasto social, y si comparamos este presupuesto, es un presupuesto con respecto al propio del ayuntamiento anterior, que fue el que el señor Artemio, usted mismo, redactó y apoyó, entendiendo que cumple esa premisa que su partido defiende en otras administraciones, no entendería yo otra cosa que no fuera que usted aprobara este presupuesto. No que se abstuviese, sino que lo apoyase directamente, porque le digo, es un presupuesto con más gasto social y sin subida de impuestos. Por otra parte, al Partido Popular, recalcar que todas esas propuestas, como decía mi primera intervención, de ayuda a los empresarios o de inversiones que no han podido incluirse en este presupuesto, las vamos a valorar en una modificación presupuestaria posterior, una vez liquidado el ejercicio 2020, como marca la ley, y que no se preocupen, que va a tener los informes necesarios de los técnicos de administración para que pueda llevarse a cabo con total legalidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a someter. Muchas gracias, don Ernesto. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 5 barra 2020 para su imputación al presupuesto corriente por un importe de 700.392,72. Todo ello con arreglo a la relación que se acompaña. Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán no nos vamos a oponer a este acuerdo en base a lo que se comenta en el considerando tercero del informe de intervención que consta en el expediente y que literalmente dice el enriquecimiento injusto surge como una construcción doctrinal y jurisprudencial proveniente del ámbito civil, que la considera como una fuente de obligaciones diferente de las demás y que tiene como objeto evitar que el acreedor tenga que ejercer su derecho de cobro por vía judicial y que el ayuntamiento tenga que asumir un proceso judicial perdido de antemano cuando reconoce que no ha actuado ajustado a derecho y recibido unas prestaciones que no ha abonado. El reconocimiento extrajudicial no supone una convalidación del acto reparado y no excluye de responsabilidad a quienes han llevado a que se produzca dicha situación como la corporación si no adopta las medidas necesarias para que no se siga produciendo. Por todo ello, como hemos dicho en plenos anteriores, para evitar el enriquecimiento injusto no nos opondremos a este reconocimiento extrajudicial, pero también informar que lamentamos, no obstante, que una parte de los gastos que hoy se van a autorizar mediante esta herramienta excepcional correspondan a las secuelas de la mala decisión que tomó CIUCA en la legislatura pasada en el contrato de la obra de aparcamiento de Arguineguín. Desde el PSOE les advertimos y nos opusimos a la modificación del contrato que supuso el incremento del coste del mismo en el máximo permitido por la ley de contratos, dejando abocada la obra a ser resuelta en el momento en que surgiera algún contratiempo que necesitara partida económica adicional. El tiempo nos ha dado razón. El contrato tuvo que ser resuelto y todavía hoy estamos pagando los moganeros y las moganeras la mala decisión política de CIUCA. Muchas gracias. Don Michael. Sí, estamos ante un nuevo reconocimiento, en este caso de 700.000 euros para pagar facturas de agua, electricidad, servicios públicos, obras, cultura y servicios sociales, entre otros. Seguimos pagando a proveedores a través de esta forma excepcional de pago ante la necesidad de contar con contratos por estos servicios, siguiendo lo estipulado en la ley de contratos del sector público, cuya entrada en vigor se produjo en 2018. Ya advirtió el concejal, don Ernesto, en las comisiones que al menos las facturas de electricidad no vendrán más por esta vía al adjudicarse recientemente el contrato. No obstante, este expediente incluye otro tipo de servicios menos comunes, tal es el caso, como ha comentado el compañero Artemi, de la factura que se pretende pagar a la anterior adjudicataria del parque Indarguineguín por actuaciones no previstas en dicha obra. El montante hacienda 52.000 euros, una obra que tras ser modificado su proyecto y ampliado el presupuesto hasta los 10,2 millones, con la empresa con la que se resolvió el contrato por entrar en concurso de acreedores al no poder hacer frente a estas deudas. No pretendemos tampoco bloquear el pago de otras facturas por servicios efectivamente prestados, pero en este caso sí dejaremos al criterio del Grupo de Gobierno la potestad de aprobar este expediente. Muchas gracias, don Ernesto. Como en expedientes anteriores traemos a este pleno el reconocimiento del derecho de las empresas a cobrar los suministros y servicios prestados, sobre todo de servicios básicos como la electricidad, agua, que son el grueso más importante de este expediente, un 62% del total, compras de emergencia de alimentos y higiene para familias necesitadas, que suponen un 16,5%, servicios de salvamento en playa, un 10%, así como otros gastos varios de esta corporación. Ya hemos dicho en otras ocasiones la interpretación tras la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público nos obliga a licitar estos servicios que no se había hecho nunca en esta Administración. Tarea ardua que, mientras desarrollamos, nos vemos obligados a este trámite para no provocar un requisimiento injusto del Ayuntamiento y tampoco la paralización del mismo, que supondría no hacer frente a estos suministros de servicios esenciales. En este sentido, destacamos que desde el 1 de noviembre entró en vigor el contrato de suministro eléctrico, por lo que las facturas que se traen hoy serán las últimas a pagar con este procedimiento, salvo alguna que pueda estar rezagada, para que los próximos expedientes irán en sentido…, por lo que en los próximos expedientes irán en sentido sustancialmente de menor cuantía. Resaltar la importancia de este trámite de cara a las empresas, que se les resuelve el pago en este expediente y para que les evita más en estos tiempos poder cobrar su factura. Muchas gracias. ¿Algo más, don Artemi? Sí, simplemente añadir a la intervención anterior con respecto al reconocimiento extrajudicial de crédito que se vuelve a hacer en materia de compra de alimentos de emergencia social. En su informe, el interventor también manifiesta que es necesario que se tomen las medidas oportunas para erradicar las malas prácticas que han dado lugar al reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente. Y queremos lanzar una pregunta, ¿qué medidas se van a tomar o se están tomando para evitar que esta situación irregular se siga produciendo en el tiempo? ¿Don Michael? ¿Don Ernesto? Ante la situación, la pregunta que ha dicho el compañero. Sí, es reseñar que en todos los expedientes generales, como los que ya han finalizado, como decíamos en estas y en otras intervenciones anteriores, que puede ser el eléctrico o el de telefónica, que ya están finalizados, todos los expedientes se están trabajando para caminar y que se ordene y que puedan tener su contrato correspondiente y no tengan que venir a este salón de pleno. Bueno, pero mientras, pues habrá que venir y pagar, asumir estas facturas de esta manera. Bueno, vamos a hacer materia de votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien, vamos a seguir con el siguiente punto. Propuesta para aprobar con carácter definitivo la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico 2019 en los términos que consta el expediente. Leo la propuesta. Primero, aprobar la cuenta general del Ayuntamiento de Mogán correspondiente al ejercicio económico de 2019 en los términos que constan en el expediente. Segundo, rendir la cuenta general del ejercicio 2019 debidamente aprobada a la audiencia de cuentas en los términos que se establecen en el artículo 212 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ana Artemi. En el Partido Socialista, en la Comisión Informativa Especial de Cuentas celebrada con anterioridad a este pleno, en la que se debatió justamente la aprobación de esta cuenta general, manifestamos que no teníamos nada que objetar a la misma. Por todo ello, nuestro sentido del voto en esta ocasión será también a favor. Gracias, don Michael. Nada, conjeta. Don Ernesto. Sí, bueno, aprobamos la cuenta general de manera definitiva, una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin alegaciones, que viene a rendir cuentas de la gestión del ejercicio 2019, que resultó con un superávit de algo más de cinco millones de euros. Y por su parte, pues nada más, ¿no? Es decir, el grado de ejecución del presupuesto viene condicionado porque estábamos en un plan de ajuste que al final, pues, se canceló por parte del Gobierno de España, pero que en definitiva viene eso, a saldar la cuenta del ejercicio del año 2019 de una manera positiva. Algo más que añadir, ¿no? Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien. Seguimos. Propuesta para aprobar inicialmente por el Pleno la modificación del reglamento orgánico municipal. Primero, aprobar inicialmente por el Pleno la modificación del reglamento orgánico municipal con la redacción que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con las exigencias del artículo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo inicial se entenderá elevado automáticamente definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Tercero, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo, en unión del texto íntegro modificado del reglamento orgánico municipal. El expediente que se trae para su aprobación pretende corregir las deficiencias que se han detectado desde la aprobación de la última modificación del documento, que debe ser la base de la actividad política del municipio. Concretamente, se pretende definir con mayor claridad la composición y el funcionamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Urbanísticos. Incluir miembros de perfil técnico especializado y definir las retribuciones a percibir por cada una de las sesiones que se convoque. Desde el PSOE de Mogán planteábamos en la Comisión Informativa que este documento…, perdón, desde el PSOE de Mogán planteábamos la última modificación de este documento, la consulta de cuánto iba a costar la creación de este órgano a las arcas municipales sin que se nos diera respuesta en su día. Hoy volvemos a plantear la duda que transmitimos en las comisiones informativas. ¿Cuántas veces se ha convocado esta comisión en la presente legislatura? ¿Cuál va a ser el coste que tendrá que asumir la corporación local en los próximos años? Esperamos que esta modificación no pretenda únicamente adaptar el ROM al fichaje que han hecho desde SIUCA del portavoz del PP, justamente para ser sustituto del concejal de urbanismo de la Comisión, cuyo funcionamiento se está modificando. Desde el PSOE de Mogán consideramos igualmente que este expediente debe utilizarse para devolver a los partidos de la oposición los derechos que se nos quitaron con la última modificación, más concretamente en lo referente a los tiempos de intervención en las sesiones plinarias. Por ello, nuestro voto será la abstención con la intención de presentar las alegaciones oportunas en el periodo facilitado al efecto. Muchas gracias, don Michael. Sí, desde el seno de la Comisión y una vez la misma ha ido celebrando sesiones, ha advertido la necesidad de regular algunos aspectos relativos al funcionamiento de la misma. Es por ello que entendemos necesario adaptar los artículos del ROM que se proponen para darle un mayor rigor técnico a la par que facilitar la organización de los expedientes que se sometan a ella. En resumen, los aspectos más importantes que se van a modificar son la inclusión de un nuevo vocal con el objetivo de dar a la Comisión una mayor especialización en materia jurídica, urbanística y medioambiental, ganando con este nuevo componente un abanico más amplio de criterios. Se modifica el artículo referido a la convocatoria. Actualmente se ha establecido una convocatoria mensual. Sin embargo, hay expedientes que por su complejidad requieren un mayor número de sesiones y que las mismas se produzcan de una manera sucesiva en función del devenir del propio expediente. Entiendo que de esta manera los expedientes serán impulsados con mayor celeridad. Por último, se hace también referencia a la remuneración de los componentes de la comisión, algo que actualmente se había recogido de una manera muy sucinta y sin atender a cada caso concreto. En este sentido, se recogía una retribución genérica de 250 euros por sesión para cada componente, sin atender al papel que cada miembro y sin atender a la complejidad de los propios expedientes que, según su tipo de tramitación, requieren mayor o menor estudio. Por todo ello, ahora se opta por una cantidad fija por asistencia que desciende a 150 euros por sesión y se remunera de manera independiente la tramitación de los expedientes en función de su complejidad. Estos son a rasgos generales los cambios que se van a proponer. ¿Algo más, don Artemi? Porque las dudas que usted ha suscitado en este pleno han sido contestadas precisamente por el vicepresidente. ¿Algo más? Sí, básicamente era esa la… que se respondiera a ver cuántas sesiones de esta comisión informativa se han celebrado durante la presente legislatura. Agradecemos la respuesta de quien hace las funciones del presidente en dicha comisión. También, no obstante, las comisiones informativas planteamos la pregunta porque la redacción del reglamento que se trae para su modificación no quedaba suficientemente claro de si estas retribuciones que se van a hacer a los miembros de la comisión informativa, que se van a aplicar también para aquellos concejales que tengan dedicación total o parcial en este ayuntamiento. Si le quiere contestar, don Maico, le contesto yo. Sí, ya el señor secretario contestaba en las comisiones informativas que no, que no se va a recibir una retribución añadida. En lo que a mí respecta, sí quiero contestarle, señor Artemi, que he precedido una sesión del órgano ambiental interviniendo en el expediente modificación menor de las normas subsidiarias del sector 17 de Tauro, cuya última decisión fue requerir el prometedor a los efectos de subsanar y reconvertir la documentación presentada para su iniciación como procedimiento de evaluación ambiental de tipo ordinario, ya que se puso de relieve que en el ámbito de estudio de este expediente se encuentra afectado por Red Natura 2000 con zona C, por lo que se constata que se debe seguir el procedimiento de evaluación ambiental estratégico, en este caso en el modo ordinario y no simplificado, como inicialmente se había propuesto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto. Propuesta para aprobar inicialmente el acuerdo de reserva de contratos del Ayuntamiento de Bogotá, por el cual se da cumplimiento a la disposición adicional cuarta de la ley 9 barra 2017 del contrato del sector público. Primero, aprobar el acuerdo de reserva de contratos del Ayuntamiento de Mogam, por el que se da cumplimiento a la disposición adicional cuarta de la ley 9 de 2017 de contratos del sector público, con la redacción que se recoge en el modelo anexo del presente informe. Segundo, publicar este acuerdo en el perfil del contratante alojado en la plataforma de contratación del sector público para su general conocimiento. Don Artén. Sí, con el expediente que se trae a votación en este caso, lo que se pretende es dar cumplimiento justamente a un apartado de la ley de contratos, que lo que busca es la inclusión y el apoyo a aquellos colectivos que realmente tienen mayores problemas a la hora de encontrar realidad laboral. Por ello, desde el Partido Socialista no tenemos ningún inconveniente al expediente y votaremos a favor del mismo. Muchas gracias. Don Michael. Sí, con este acuerdo se pretende dar cumplimiento con la legislación contractual europea y estatal para desarrollar políticas de contratación pública inclusiva dirigidas a promover el empleo y la participación de las personas con discapacidad y de los colectivos con más dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Por lo tanto, no tenemos objeción al respecto y apoyamos la propuesta. ¿Algo más que añadir en el segundo turno? ¿No? Sí. ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos. Propuesta para desestimar las alegaciones presentadas por don Francisco Michael Santana Araña, actuando en representación del Partido Popular de Mogán, y aprobar por el pleno expresamente y con carácter definitivo la redacción final del texto de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de la escuela infantil del Ayuntamiento de Mogán. Primero, desestimar la alegación presentada por don Francisco Michael Santana Araña, actuando en representación del Partido Popular de Mogán, referida a la inclusión en el artículo 5 del texto de la ordenanza de una bonificación en caso de que algún miembro de la unidad familiar o alumnado tuviera una discapacidad igual o superior al 33 %. Segundo, aprobar por el pleno expresamente y con carácter definitivo la redacción final del texto de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán en los términos que figuran en el anexo de este informe. Tercero, publicar dicho acuerdo definitivo con el texto íntegro de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, entrando en vigor, según lo previsto en el artículo 72 de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Cuarto, que se dé traslado del acuerdo adoptado a la intervención municipal a los efectos oportunos. Quinto, que se dé traslado del acuerdo adoptado a educación y escuelas infantiles a los efectos oportunos. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Desde el PSOE de Mogán vamos a mantener el posicionamiento que tuvimos en el pleno de aprobación inicial de esta ordenanza en la que votamos a favor, por entender que recogía de forma correcta la realidad del servicio de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Mogán. En el debate de la aprobación inicial planteamos a la concejala del área la duda de si sería posible aplicar estas tarifas en la escuela infantil del Playa de Mogán, la cual está siendo explotada por una empresa externa actualmente. La respuesta que se nos dio fue que la corporación estaba trabajando para gestionar de forma directa este servicio. En el análisis del presupuesto que hoy se ha debatido desde el PSOE, hemos detectado que se vuelve a presupuestar la cantidad correspondiente a la empresa externa que presta el servicio. Es por lo que volvemos a preguntar si no va a haber ningún inconveniente en aplicar los precios aprobados en esta ordenanza fiscal en esta escuela infantil que es gestionada en base a un contrato que se rige por unos pliegos técnicos específicos. Por lo demás, como manifesté anteriormente, el Partido Socialista va a votar a favor de esta ordenanza que va a gestionar las tasas que deberán de pagarse por las escuelas infantiles de Mogán. Muchas gracias, don Michael. Sí, en el plazo de alegaciones, tal y como adelantamos en esa aprobación inicial, propusimos un artículo en el que si el alumno matriculado o algún miembro de la unidad familiar tuviera una discapacidad igual o superior al 33%, pues debidamente acreditarse le aplicar una cuota de 80 euros al mes. Para desestimar nuestra alegación, la jurídica expresa que la ley reguladora de base de régimen local, en su artículo 4, establece que el municipio dentro de la esfera de sus competencias acosa de las potestades reglamentarias de autoorganización, si bien dicha capacidad de autonormación excluye la facultad para el establecimiento sobre los tributos locales de aquellas bonificaciones que no estén contempladas expresamente por ley. Y en este caso estén previstos en una norma con rango de ley, de manera que las ordenanzas fiscales que tienen naturaleza reglamentaria solo pueden regular la aplicación del beneficio fiscal previamente establecido en esa ley. En definitiva, se concluye por parte de la jurídica que, estudiada la legislación que resulta de aplicación, así como la normativa específica referida a la discapacidad, no existe regulación al respecto, por lo que, atendiendo a lo establecido, pues a la normativa se opta por no estimar dicha alegación. Aclarado esto y en base a criterio normativo, entendemos que no procede la aplicación de esta bonificación, no teniendo por nuestra parte, pues, tanto objeción alguna al resto del contenido de esta ordenanza fiscal, por lo que vamos a mostrar también nuestro apoyo a la misma. Muchas gracias, don Michael. Doña Tania. Bueno, como bien dice el compañero, no es un aspecto en el cual se basa el informe jurídico, por lo tanto, hay que hacer lo que dice al respecto para cumplir las normas. Y, además, el Ayuntamiento de Mogán goza de un servicio que no suele tener absolutamente ningún ayuntamiento, que es el servicio de atención temprana que da, precisamente, atención a los niños y a las niñas con discapacidad que podamos tener en la escuela infantil. Y, con respecto a la tasa de si va a sufrir un impedimento cuando, efectivamente, dije en el anterior pleno de que vamos a valorar la encomienda de la escuela infantil de Playa de Mogán, no afecta al respecto el que haya una tasa u otra para poder acoger el servicio, porque prácticamente los costes son iguales. Es decir, no va a afectar. Por eso, en el presupuesto aparece prácticamente la misma cantidad. Y, probablemente, calculamos que en el mes de enero, si todo va bien, podamos traer a pleno el expediente de la encomienda de la escuela infantil de Playa de Mogán, en este caso. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir, don Artemis? Don Michael. Doña Tania. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Moción presentada por doña Tania del Pino Alonso Pérez, en representación del Grupo Político SIUCA, de fecha 24 de noviembre, en referente a la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del 25 de noviembre del 2020. Vamos a proceder a la lectura. Antes que nada, me imagino que lo quieren convertir en institucional. Sí. Entonces… Venga. Vale. Pues paso a la lectura de la misma, que es la misma que todos los años envían la Federación de Municipios y Provincias, a la cual el Ayuntamiento de Mogán se suma. Con ocasión de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Federación Española de Municipios y Provincias reitera su compromiso con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, y contra sus hijas e hijos, y alerta sobre los riesgos que acechan a las políticas de igualdad. De forma global, estamos viviendo un momento histórico en el que los esfuerzos para frenar la propagación del COVID obligan a medidas de confinamiento que han puesto y continúan poniendo en peligro a las mujeres y a sus hijas e hijos, y aumentan el poder y control de quienes convierten los hogares en lugares inseguros. Es urgente combinar las medidas que buscan ralentizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y la protección de quienes sufren sus consecuencias. La pandemia, que asola mundialmente a una población asustada e inmersa en la incertidumbre, está profundizando la brecha de género tanto en el uso de los recursos públicos como en el acceso al empleo, ampliando así las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar, y dificultando la independencia económica de las mujeres. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro sistema sanitario y de protección social, generando un freno a las políticas transformadoras impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad. Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercutir negativamente sus efectos sobre las políticas y avances en igualdad. Este desafío, como ya recoge el documento de medidas y propuestas locales extraordinarias elaboradas por las Comisiones de Trabajo de la FEM, pasa por alcanzar una fuerte cooperación y asociación entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID a corto plazo y como elementos claves para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global a largo plazo. Es por esto que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales deben incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas. En este contexto, las Administraciones públicas y su gobierno deben garantizar la continuidad en la prestación de servicios y poner en marcha soluciones innovadoras que garanticen una respuesta coordinada e integrada que proteja los derechos humanos y la seguridad y recuperación de las víctimas del machismo. Para ello, los gobiernos locales reunidos en la FEM invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro de igualdad. Alertamos, además, sobre el peligro de las políticas de aislamiento y confinamiento que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género, por lo que requieren una mayor protección. Reivindicamos el determinante papel transformador de los gobiernos locales durante y después de la crisis del COVID a la hora de construir economías y sociedades más igualitarias, inclusivas y sostenibles. Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis a corto plazo y como elementos claves para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a largo plazo. Defendemos, además, la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Reclamamos, además, una respuesta coordinada que integra la perspectiva de género como hilo conductor del diseño de las soluciones que frenen la crisis económica y social. Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y en el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia. Manifestamos nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unidas además a la destrucción y caída de empleo, advierten de un peligroso aumento de la brecha de género. Denunciamos, además, la carga que supone para las mujeres las situaciones de confinamiento selectivo en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes y las consecuencias que pueden tener para el desarrollo óptimo de su carrera profesional, generando nuevas formas de violencia social hacia ellas, basadas en la reproducción de roles sexistas. Ratificamos, además, nuestro compromiso por el Pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Exigimos, además, la transferencia de fondos asignados para el ejercicio 2020 como medio para garantizar la continuidad de la senda del trabajo iniciada y, además, exigimos convenios plurianuales con los ayuntamientos que garanticen las partidas presupuestarias, permitiendo dar una estabilidad al personal, evitando así los cierres de servicios municipales al finalizar cada año. Esto último lo añadimos como ayuntamiento de Mogán, este último ítem de los convenios plurianuales, porque si no corregimos estas circunstancias, seguiremos sufriendo, en este caso, a un llamamiento aquí al compañero también del PSOE que está aquí presente. Si no firmamos convenios plurianuales con los ayuntamientos, seguirán paralizándose servicios a 31 de diciembre, como va a ocurrir, por ejemplo, ahora mismo con el servicio de San Bartolomé, que ya está derivando al municipio de Mogán los casos desde el pasado 17 de noviembre, precisamente porque, desgraciadamente, cierran su servicio a 31 de diciembre y tienen que derivar a las mujeres para ser atendidas en otro lugar. Y, además, los fondos de pacto de Estado, que estamos a 27 de diciembre y no han llegado este año los de 2020, perdona, de noviembre, para que también, por favor, haya esta petición, en este caso, a los compañeros que gobiernan tanto a nivel estatal como en el gobierno autonómico y a nivel de Cabildo. Y ya, por mi parte, pues me imagino que se sumarán a las mismas reivindicaciones que nosotros en pro de una igualdad efectiva real, que algún día, si Dios quiere, podamos decir cero a víctimas de violencia machista, ya no solo mortales, sino las que, desgraciadamente, lo sufren en silencio. Por mi parte, nada más. Muy bien. Don Artemis. Sí, desde el Partido Socialista de Mogán, como no podía ser de otra forma, nos sumamos a esta declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como he dicho, nos sumamos a esta declaración institucional, recogemos el testigo que nos lanza la concejala del área para ser extensivo y comunicar a aquellos departamentos en los que nuestra formación política también tiene área de gobierno, las reivindicaciones que nos plantea en relación a las transferencias que se hagan plurianuales y que se agilicen los trámites para la de este año 2020. Y en mi intervención simplemente quiero aprovecharla para lanzar un mensaje de ánimo y de agradecimiento a todos esos profesionales y las profesionales que desde el ámbito de la Administración pública han estado luchando contra la violencia de género, más si cabe, en esta realidad o en esta pandemia en la que el trabajo se ha intensificado con mayor dureza por las nuevas realidades a las que no hemos tenido que afrontar. Como he dicho, agradecer al personal de la Administración pública en general y en particular al personal de los departamentos de políticas sociales de este ayuntamiento, los encargados de violencia de género y todo el tema de la lucha contra la desigualdad. Aprovechar esta intervención para felicitarlos, apoyarlos y animarlos a que sigan con la labor que vienen desarrollando, que va, como ha dicho la concejala del área en pro de luchar e intentar conseguir una igualdad real e intentar que no tengamos que lamentar como en estos meses anteriores, que ya ninguna mujer tenga o sufra ninguna agresión o deba perder la vida, simplemente por el hecho de ser mujer. Por lo demás, como he dicho, nos sumamos a la declaración institucional. Muchas gracias. Don Michael. Sí, es evidente que tenemos que seguir alzando la voz para acabar con cualquier tipo de maltrato hacia la mujer. Este 2020, aunque no tendrán lugar las manifestaciones multitudinarias, no debemos dejar pasar esta fecha para continuar sensibilizando y contribuir a erradicar esta gran lacra social que asola a nuestro planeta. Y en esta ocasión, más si cabe, porque el confinamiento, pues sabemos que ha reforzado la situación de aislamiento en el que se encuentran miles de mujeres que conviven con su agresor. El hecho de no poder salir de casa también ha provocado que muchas de estas mujeres tengan más difícil el acceso a los recursos de protección. Además, se estima que la crisis económica provocada por la pandemia también afecta a las mujeres más vulnerables, que en muchos casos dependen económicamente de sus parejas. Por lo tanto, aún más, con más motivos, el Partido Popular también, por supuesto, apoya la declaración institucional de esta moción y apoya la moción en sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más que añadir, Tania? ¿Te ratificas, modificas? Muy bien. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor de la moción? Muy bien. Seguimos. Dación de cuentas de resoluciones de la alcaldesa y concejales, decretos 3.690 barra 2020 del 27 de octubre hasta el 4.141 de 24 de noviembre. Dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local del 27 de octubre, 3 de noviembre, 10 de noviembre, 17 de noviembre. Ruegos y preguntas, don Artemi. Sí, preguntamos. ¿Es a día de hoy válida la lista de reserva con la categoría de conserje que se hizo pública mediante decreto 2018 barra 2499 de fecha 1 del 8 de 2018? De ser así, vista la respuesta a la pregunta planteada por el PSOE en el Pleno Ordinario de octubre, en la que se afirmaba por parte de la concejal delegada que efectivamente había necesidad de cubrir actualmente alguna plaza de conserje, de ser así como dije, ¿por qué no se han cubierto las necesidades manifestadas con la lista de reserva de conserje que es válida a día de hoy? ¿Tiene algo que ver con que la siguiente en el orden de la lista de reserva es una persona que se ha presentado a las elecciones por una formación política diferente a la de ustedes? También planteamos la pregunta. Según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 3 del 11 de 2020, se declara la nulidad del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa de Mogán, aprobado por decreto del Gobierno de Canarias, 116-2015, de 22 de mayo. Preguntamos, ¿qué va a ocurrir con los convenios que han sido formalizados y no han sido ejecutados, amparados en el citado Plan de Modernización? ¿Se van a otorgar las licencias de obra correspondientes conociendo el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias? Nada más. Bueno, en referencia a la primera pregunta, como bien se dijo en su día, la lista está caducada, donde se procederá a nuevamente, una vez que función pública enviada a las bases, pues nos diga que están ok las bases enviadas por el Ayuntamiento de Mogán a través del Departamento de Recursos Humanos para volver a sacarlas. En referencia a lo que dijo en el anterior pleno la compañera Consuelo, en referencia a la necesidad de conserje, bueno, están los conserjes que están en plantilla municipal, más el refuerzo que siempre tenemos del Plan Social de Empleo en cuanto a conserjes. Una vez que estén nuevamente las listas de reserva nuevas, es decir, las bases aprobadas, y una vez que se admitan por parte de función pública, nuevamente sacaremos las oposiciones para presentarse a conserje, aunque creo que ya estaban presentadas, ¿no?, las bases. Es decir, que ya estaban aprobadas y ya la gente se ha presentado y ha pagado sus 20 euros para tener derecho al acceso. Simplemente faltaría entonces poner la fecha, me imagino, que es lo que le toca a recursos humanos. Vale. Y referencia al tema del orden de la lista de reserva, si es una persona que se presentó a las elecciones en una formación diferente, es que no sé ni quién es. ¿Quién es? ¿Qué se presentó con usted? No lo sé, don Artemi. Yo creo que esta pregunta… Bueno, seguimos. Don Benzey le va a contestar al resto de las preguntas. Buenos días. Según sentencia del TSJ de Canarias de 3 de noviembre, se declara la anulidad del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Mogana, aprobado por decreto del Gobierno de Canarias de 22 de mayo. ¿Qué va a ocurrir con los convenios que han sido formalizados y no han sido ejecutados, amparados en el citado Plan de Modernización? Se entiende, compañero, que a pesar de que efectivamente exista esta sentencia por la que se declare nulo el plan, no es menos cierto que esta sentencia no es firme, que es intención de esta Administración, del mismo modo en que es intención del Gobierno de Canarias, recurrir esta resolución y, por lo tanto, el documento está vivo y sigue desplegando todos sus efectos. Esto quiere decir que genera derechos para los promotores y genera también obligaciones para la Administración que tiene que canalizar esos derechos. Se van a otorgar licencias de obra correspondientes conociendo el pronunciamiento del TSJ de Canarias. Evidentemente, salvo superior criterio de la asesoría jurídica o de los técnicos encargados de los expedientes de urbanismo, entiendo que sí se deben dar continuidad a las solicitudes que se hayan interpuesto, amparadas en este documento, mientras el mismo continúe su vigencia. Sí quiero destacar que es intención, insisto, de esta Administración y del Gobierno de Canarias, presentar con carácter previo al recurso de casación ante el Supremo un incidente de nulidad, toda vez que la sentencia, al parecer y según tengo entendido de su lectura, basa la nulidad radical del plan en base a la falta de un documento de costa o de una resolución de costa que valore el documento. No existe ninguna actuación dentro del PMM que afecte a costa, precisamente porque no existe ninguna actuación del PMM que afecta a costa, se ha obviado este traslado previo a costa. Por lo tanto, entendemos que no se debiera basar la nulidad de un plan en un documento que no necesita el plan, por no verse ese plan afectado ninguna actuación de costa. No sé si me he explicado, compañero. Por lo tanto, entendemos que el documento urbanístico sigue vivo, seguirá vivo mientras no haya una sentencia que lo declare nulo y que ésta sea firme. Pero, insisto, con carácter previo se presentará ante el mismo tribunal que dictó esta resolución un incidente de nulidad que tendrá que ser resuelto. Y, en base a eso, nos plantearemos la posibilidad o no de recurrir posteriormente en casación. No sé si me he explicado con la suficiente claridad, señora alcaldesa. Bueno, seguimos. Asuntos de urgencia. Hay un asunto de urgencia. Señora alcaldesa, antes de seguir el siguiente punto, básicamente en relación a la primera pregunta que planteábamos. La pregunta es, ¿es válida la lista de reserva que se hace referencia en el texto? Usted ha dicho que está caducada. La pregunta es de si es válida a día de hoy o no. Está caducada y por eso lo tenemos que volver a sacar, don Artemis. ¿Seguimos en el asunto de urgencia? Sí, leo la propuesta. Primero, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 44 barra 2020 en la modalidad de suplemento de créditos, siendo la aplicación presupuestaria incrementar la siguiente y por el siguiente importe. La aplicación presupuestaria 231,48.000 y denominación asistencia social primaria, ayuda a emergencia social y otros. El importe 710.392,86 euros. Segundo, el presente acuerdo deberá ser expuesto al público durante quince días, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, a efectos de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones. En caso de no haberse presentado ninguna reclamación en plazo, el acuerdo ahora inicial se considerará definitivamente aprobado. Don Ernesto, ¿tiene que justificar la urgencia? Sí, bueno, como anunciamos en las comisiones informativas, íbamos a traer este expediente para su aprobación por urgencia. La necesidad de aprobarlo por urgencia es habilitar los créditos que se hablan en la modificación antes de la finalización del ejercicio y la imposibilidad de traerlo por el sistema habitual, por el sistema al orden del día de las comisiones informativas y tener que traerlo por urgencia es por la carga de trabajo que ha tenido este mes el Departamento de Intervención. En este mismo pleno hemos traído tres expedientes, algunos de una densidad importante para su aprobación. Aprovecho también este momento con el interventor presente para agradecer a todo el equipo del área económica ese trabajo arduo que han estado realizando estos últimos meses y por este motivo eso es la justificación de la urgencia. Don Artemi. Sí, en relación a la urgencia, volver a manifestar que desde el Partido Socialista, en los diferentes plenos en los que se han traído asiento por urgencia, hemos manifestado que rechazamos esta forma de traer los expedientes al pleno porque consideramos que vulneran una parte de los derechos de la oposición para el análisis de los expedientes. De todas formas, como somos responsables y coherentes también con el discurso que hemos manifestado y siempre hemos dicho que las políticas sociales para este grupo político siempre serán prioritarias a pesar de lo manifestado en la primera parte de mi intervención. Por tratarse de gastos de emergencia social, los que se traen en este caso por urgencia al pleno, vamos a votar a favor de la urgencia para ser coherente con nuestro posicionamiento político. Muchísimas gracias, don Artemi. Don Michael. Sí, evidentemente, el fin último de este expediente justifica nuestro voto también favorable, a la par que también se justifica con el conocimiento previo que ya teníamos de que se iba a traer desde las comisiones informativas. Muchas gracias, don Artemi. Ah, espérate, vamos a someter a votación. Disculpen, ¿votos a favor? Muy bien. Don Artemi. Del análisis del expediente que se nos remitió en el día de ayer, en el que se busca una modificación presupuestaria para la cantidad de 710.000 euros, 392,86, hacer frente a gastos directamente de compra de alimentos, nos surgen varias dudas que esperamos que en el primer turno de intervención sean resueltas por parte del grupo de gobierno. Se nos presentan dudas y preocupaciones, dudas y preocupaciones porque dentro del expediente constan memoria con el visto bueno de la concejala y redactadas por los técnicos del departamento que nos hacen plantearnos seriamente que hay un problema de fondo en la concepción que se tiene en esta administración de la ley de contratos. Durante el reconocimiento extrajudicial que se ha aprobado en el pleno de hoy, justamente lanzaba la pregunta de si se estaba trabajando para subsanar las deficiencias que se están produciendo a la hora de realizar los gastos, en este caso, de emergencia social cara a un supermercado del municipio del que no tenemos nada en contra. Pero para el Partido Socialista de Mogán es preocupante que en el propio documento, en el que lo que se está haciendo es dotando de fondos, ya se informe de a quién se le va a adjudicar el gasto que aparece en el expediente. Yo creo que adjudicar a dedo 710 mil euros a un supermercado, por mucho que esté justificado en el expediente, por lo menos debiera tener un toque de atención por parte de los organismos fiscalizadores del mismo. No se puede dar a dedo 710 mil euros y lo saben. Nosotros lo que pretendemos también es que se aclare justamente o que se corrija esta deficiencia de cara al futuro, porque consideramos que se están vulnerando preceptos de la ley de contratos con estos informes que se traen al pleno. Por otro lado, también los informes se dice, por un lado, que la financiación va a ser con cargo a remanente líquido de tesorería, cuando después al final vemos que lo que se hace es una modificación que implica altas y bajas dentro del presupuesto municipal. En ese sentido, queremos que se nos aclare también de si en la propuesta de acuerdo cumple con lo establecido para este tipo de expedientes. Recordamos que en otras ocasiones, cuando ha habido un alta, como es el caso, en una partida correspondiente e implica bajas en otras partidas que están en el presupuesto, debiera ir también la baja en la propuesta de acuerdo y en este caso no aparece como podemos observar en esta propuesta de acuerdo. Por lo demás, como dije, la intervención de la defensa de la urgencia, estamos de acuerdo que se habilite con el gasto, con las observaciones que he manifestado durante mi intervención de la posible vulneración de la ley de contratos, cuando se dice directamente a qué entidad se le va a adjudicar este contrato, y con la necesidad de incluir en la propuesta de acuerdo las bajas en las que se sustenta esta modificación presupuestaria. Muchas gracias, don Artemis. ¿Don Michael? Sí, estamos ante, efectivamente, una modificación presupuestaria para atender necesidades básicas de la población, alimentación en este caso, por ese importe de más de 700 mil euros con aplicación a bajas en urbanismo, alcantarillado, abastecimiento de aguas y vías públicas y por responsabilidad, el Partido Popular va a apoyar también esta medida. Muchas gracias. Primero, doña Tania, después cinco minutos tienen entre los dos para repartirse. Tania, ¿empezamos contigo? Venga. Tania. Con respecto a la fórmula, decirles que hacer un pliego de unas características con ayuda de alimentos es prácticamente difícil con el volumen de solicitudes que existen al Ayuntamiento de Mogán. Decirles que también yo personalmente he intentado llegar a acuerdos con otras entidades que quisieran trabajar de la misma forma con la urgencia que realiza, en este caso, este supermercado para llegar a la gente lo antes posible de una ayuda de alimentos y es prácticamente imposible. Nadie trabaja de esa forma. Sigo realizando la misma fórmula que trabajaban, en este caso, los anteriores compañeros que llevaban la gestión en el Partido Popular de los Servicios Sociales. Gracias a esta fórmula hemos conseguido ser muy, muy, muy rápidos en el tema de llegar los alimentos a las viviendas, en este caso, debido a esta crisis que todavía ha agravado más las circunstancias. Decirles que efectivamente he buscado mil fórmulas. Ya la hemos encontrado, creo que lo he dicho en otras ocasiones, que vamos a firmar un convenio con la entidad bancaria La Caixa para que precisamente se pongan en marcha unas tarjetas que simulan lo que es una tarjeta de crédito que te permite precisamente que puedas hacer la compra en el supermercado que de alguna manera el ciudadano desee. Vale, pero eso es un proceso que lleva un expediente que tengo que valorar bien, no solo yo, para que la gestión de la ayuda llegue lo más rápido posible a la familia, sino también lo que lleva un expediente técnico, asesoría jurídica, intervención. Y me ha costado encontrar la fórmula, ya la he encontrado, pero es un proceso que hay que estudiar muy, muy bien, porque en una crisis como la de ahora, fallar en este caso en el tema de la alimentación es un problema bastante importante. Y si no, en este caso que le preguntan otros ayuntamientos que están pidiendo citas y tardan casi hasta un mes en poder atender a un ciudadano para una ayuda de alimentos, es decir, estamos hablando de cosas bastante graves y de ahí que vengan facturas de este tipo. Estamos hablando que hemos atendido de marzo a ahora más de 800 familias nuevas en los servicios sociales. De ahí este incremento abismal en ayudas de emergencia, en este caso hablamos de alimentos concretamente para las familias del municipio, pero trabajándose, sí, a lo mejor no con la fórmula del pliego, como pueden hacer con otros contratos que es más fácil de realizar, pero sí hemos buscado otras fórmulas y llevo rompiéndome la cabeza bastante tiempo hasta encontrarlo. Las hemos encontrado y si todo va bien, pues en el mes de enero también podremos en marcha este nuevo servicio y esta nueva fórmula de trabajo, que es como todo, hay que probar para que no cause un perjuicio a un tercero, que es que le llegue la ayuda de alimentos a la casa lo más urgente posible y lo más rápido posible. Vale. Esa era la parte de la gestión. Por mi parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, don Ernesto. El expediente, en tema económicamente hablando, se trata de una modificación de crédito dentro del propio presupuesto. Independientemente de que pueda haber algún tipo de error que matizar en el expediente, es decir, de partidas que no se iban a usar, pues se trasladan a servicios sociales. Se sabe ya cuál es el proveedor porque son facturas que están pendientes desde el primer semestre. Algunas las hemos atendido en el expediente que llevábamos hoy en reconocimiento extrajudicial de crédito y se trata de dotar el crédito para el resto del año. Por eso ya sabemos el destino que van a tener. Y también ese fue el dato que nos sirvió para saber la ampliación que teníamos que hacer en el presupuesto que también aprobamos hoy en la partida de gasto social. Muy bien. ¿Algo más que añadir? Sí, simplemente que si se puede aclarar lo relativo a la propuesta de acuerdo y estamos totalmente a la par y trabajamos en la misma línea que dice la concejala del área. Por supuesto que hay que dar una respuesta. Hemos votado a favor la urgencia de este asunto porque consideramos que la emergencia social es un gasto necesario y urgente para nuestros vecinos y vecinas. Nos hemos abstenido en el presupuesto que se ha aprobado inicialmente hoy justamente porque se incrementa la partida para asuntos sociales a pesar de todas las incongruencias, los errores y las deficiencias que pudieran existir en el mismo. Pero lo que no puede ser, señora Natania, es que se traiga un acuerdo en el pleno sustentado en informes que lo que están haciendo es un incumplimiento de una ley de contratos. Por supuesto que la administración es lenta. Somos conocedores de ello. Somos conocedores de ello. El ejemplo lo tienen ustedes en el muelle de Arineguín. Ojalá se pudiera haber desmantelado y ese campamento. Sabemos que la rapidez con lo que se está trabajando en él no es la que desearíamos ninguno de los que estamos aquí. Pero no ha podido decir por la lentitud de la administración y porque hay que cumplir las normas y las leyes a pesar de que ello en muchas ocasiones implique una ralentización del trabajo que nos demandan nuestros vecinos y vecinas. No vamos a votar en contra de este expediente. Es malo. Vamos a votar a favor porque la parte resolutiva no se hace mención en ningún momento para quién va a ir destinado esta partida que se genera. Ahora, eso sí, desde los órganos fiscalizadores del ayuntamiento por lo menos yo creo que debiéramos ser un poco más cuidadosos a la hora de hacer las afirmaciones que se hacen en este expediente cuando ya dicen que se va a adjudicar a dedo una cantidad de más de 700.000 euros. Por lo demás, como dije, si pudieran resolverme la cuestión de si tienen que incluirse las bajas en la propuesta de acuerdo, por lo demás no tenemos ningún inconveniente en votar a favor de esta propuesta. SEÑORA PRESIDENTA. La palabra al señor interventor ante esa segunda duda que tiene usted, don Artemis. Sí, efectivamente, posiblemente hay un error en la propuesta en la que se dice que esta modificación presupuestaria se financia con remanente de tesorería. No se financia con remanente de tesorería. Creo que en el expediente ya queda suficientemente acreditado que la modificación presupuestaria se financia con bajas. Entonces, si les parece bien, ahora rectificamos la parte de la resolutiva para decir que la financiación es con bajas. Si las bajas son en la aplicación presupuestaria 151.619.00, que es de urbanismo, de inversiones en reposición y obras de urbanismo, por importe de 95.209,14 euros. La aplicación presupuestaria 160.619.00, de alcantarillado, otras inversiones, reposición en infraestructuras y bienes al uso general, por importe de 140.888,51. Por otro lado, la partida 161.633.00, de abastecimiento domiciliario de agua potable, en inversión, reposición, maquinaria, instalaciones, técnicas y utillaje, por importe de 148.041,90 euros. Y, finalmente, la aplicación presupuestaria 153.2.619.00, de vías públicas, otras inversiones en reposición en infraestructuras y bienes de uso general, por importe de 362.253,31 euros. Que todas las bajas estas suman 710.392,86, que coincide precisamente con el importe del alta que se va a hacer. Perfecto. También el señor secretario tiene que aclarar el concepto… ¿Cómo? Ah, perdón. Sí, simplemente a efectos ya de poder someter a votación el asunto ya corregido. Recuerdo que la propuesta de acuerdo lo que dice, creo, si no me equivoco, que me corrige el interventor, pero creo que está correcta, aprobar inicialmente la modificación presupuestaria 44.2020 en la modalidad de suplemento de crédito, siendo la aplicación presupuestaria incrementar la siguiente y por el siguiente importe. Lo que propongo es incluir ya en este punto el cuadro que acaba de leer el interventor, con todas las bajas de crédito y la final, la aplicación presupuestaria que se incrementa. Y, de esa manera, podemos votar ya el asunto y dejarlo listo. ¿No? Y en el acta constará la propuesta corregida. Tania. A mí solo me gustaría hacerle una pregunta, en este caso al compañero Artemi. ¿Qué hubiera hecho el PSOE si hubiera estado la Consejería de Servicios Sociales? Y hace todo, 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 con la ley de contratos tal cual está, Artemi, los 15.000 euros se gastan en medio mes de ayudas de alimento, en medio mes. ¿Qué hago? Paralizo la administración y paralizo las ayudas de servicios sociales para llegar a las casas. Es decir, ¿me está diciendo eso que actúe de esa manera según la intervención que usted me está haciendo? Porque es lo que me da la impresión que me quiere hacer entender. Y no es que me salte la ley a la torera. ¿Vale? Yo traigo aquí un expediente en el cual está fundamentado con los informes técnicos competentes de la mejor solución posible a las circunstancias que estamos viviendo. Estamos hablando de 700.000 euros que no adjudico a dedo porque me da la gana. ¿Vale? Estamos hablando que tenemos un servicio de ayudas de urgencia y de alimentos que tenemos que hacer llegar a los ciudadanos. Y lo hacemos de esa fórmula. Por supuesto que todas las fórmulas son mejorables, sí. Pero lo que no podemos hacer es tomar decisiones de forma drástica que afecten a un tercero. ¿Vale? Y yo no llegar aquí y decir, pues se acaba. Porque imagínese usted que ahora el supermercado le dice por decir, no se dan ayudas de alimentos en este caso al Ayuntamiento de Mogán. ¿Qué hago? No doy ayuda de alimentos entonces a las familias del municipio. Es decir, hay que estar aquí. Y ahora entiendo por qué la compañera suya no quería estar en servicios sociales. Ahora lo entiendo. Que bastantes veces me lo dijo. ¿Vale? Porque es difícil estar aquí. Y es difícil buscar miles de fórmulas de la mejor manera posible para atender la urgencia. ¿Vale? De una situación de emergencia como es que no tengas alimentos. Y ya de por sí es complicado. Es decir, porque uno puede entender las circunstancias de que oye, hoy no tengo a lo mejor todo lo que pudiera tener para hacer una comida. ¿Y a dónde tengo que recurrir? En este caso a los servicios sociales. ¿Y qué hago? Le digo, espérese usted todo el tiempo que haga falta a ver si consigo resolver un contrato con otra empresa para luego resolver la ayuda de alimentos. ¿Entienden lo complicado y lo difícil que es? Y no se soluciona con subsidios que tengo que solicitar subsidios que ahora esto es el gobierno de los subsidios que me parece perfecto. ¿Vale? Pero subsidios que tardan en recibir las familias hasta cuatro y cinco meses. ¿Vale? Como ahora se acaba de anunciar un subsidio de 250 euros por parte del gobierno de Canarias que supuestamente van a recibir toda la familia en diciembre y enero cuando todavía está atascado el ingreso mínimo vital sigue estando atascado los subsidios del INEM los 430 euros que también se sacaron. Es decir, si le seguimos diciendo a la gente hay de esto, hay de esto, hay de esto pero tardamos meses en resolverlo y no tenemos ayudas nosotros los ayuntamientos que somos los más cercanos los que recibimos la presión. ¿Qué hacemos? Le decimos a los ciudadanos no se preocupen ustedes ya les llegarán las ayudas que anuncian que saben que tardan meses en llegar. ¿Y qué es lo primero que hay que darle a un ciudadano en este caso? ¿Vale? Le alimento. Y por eso nosotros lo que intentamos resolver sobre todo cada vez que llaman a los ciudadanos son los alimentos. Luego vemos qué tipo más de recursos necesitan la ayuda de alquiler, la ayuda de hipoteca y todas las que haga falta. Porque mientras esté aquí y pueda mejorar por lo menos las condiciones de las familias del municipio lo haré de la mejor manera posible con aciertos y errores. ¿Vale? Pero intentaré serlo más con la mayor aceleridad posible y resolver las ayudas. Y les digo que la presión que se ejerce que se está viviendo en estos servicios es bastante importante. Y lo hacemos de la mejor manera posible y la mayor aceleridad posible. Y ya les digo yo a ustedes que otros ayuntamientos están muchísimo peor precisamente por no sé en mi opinión personal por ser tan cuadriculados. ¿Vale? Yo hago lo que puedo y lo que debo y por supuesto me fundamento de todo lo que tengo que hacer con expedientes que vengan a pleno fundamentados con quien de alguna manera me apoyan que en este caso son los técnicos municipales para llegar y ejercer el servicio de los servicios sociales de la mayor calidad y eficiencia posible. Y eso es lo que busco. Y estas son las fórmulas que hay que traer. No tengo otras hasta que no encuentre una mejor para resolver la demanda del vecino. Eso es simplemente lo que quería decir. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. Voto, por favor. Presidente, voy a dar la palabra por alusiones. Se me ha hecho una pregunta directamente, si me lo permite. Dice que qué hubiera hecho el Partido Socialista en esta situación. Lo que no hubiéramos hecho es traer un acuerdo al Pleno con un expediente en el que se dice manifiestamente que no vamos a saltar la ley de contratos. Usted tiene la prueba en el día de hoy, señora Tania. O sea, ¿nos hemos opuesto acaso al reconocimiento extrajudicial en el cual se han pagado las facturas de emergencia social que se han venido pagando en este supermercado? Usted me dice que no hay soluciones. Solo hay un supermercado en la isla. Sé y conozco el trabajo que usted ha hecho y se lo y se lo reconozco que ha hecho un buen trabajo en el área de política social. Pero yo creo que lo que no se puede hacer, lo que yo le recriminaba con mi intervención en este punto en concreto es que a un Pleno no podemos traer un expediente en los que los informes se dice claramente que se va a incumplir la ley de contratos. Por lo menos hubieran emitido esa parte en la que se decía directamente quién va a ser el adjudicatario de esa partida y no hubiera pasado nada. Pero lo que es flagrante es que se traiga a este Pleno. Por lo demás, por supuesto, que reconozco la labor que se hace desde Asuntos Sociales y reconozco el trabajo que se viene desarrollando desde su concejalía. Pero yo creo que es un matiz claramente de incumplimiento de la normativa. Es lo que ha dicho doña Tania, don Artemis. Vale, es decir, yo creo que el planteamiento que está haciendo usted lo está haciendo usted porque está ahora mismo la oposición, pero si hubiera estado en este Gobierno no hubiera puesto ninguna objeción, como no lo puso en su día con los anteriores reconocimientos extrajudiciales de crédito cuando usted era concejal de Hacienda con este grupo de Gobierno. Estamos en una emergencia social, como bien saben, y precisamente las respuestas por parte del Gobierno Central son las que son, no solo en materia de emergencia, como ha dicho la compañerina Tania, que venden a bombo y platillo numerosas ayudas que al final no llegan al ciudadano. Y para eso estamos nosotros, como no puede ser de otra manera, para no abandonar a nuestros ciudadanos en una situación de crisis, no solo económica, sino turística y social. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Pues nada, con esto levantamos la sesión. A todos aquellos que nos están viendo, ciudadanos de Mogán, por Radio Televisión Mogán, decirles que hoy, a partir de las 12 de la mañana, se va a celebrar una manifestación que saldrá desde el Parque de Bomberos de Puerto Rico bajo el lema Salvar el Turismo Mogán. Lo hacemos extensible al Salvar el Turismo en Gran Canaria, a los cuales le animo a participar junto con nosotros y a todos los que están presentes a la Corporación en su totalidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.